El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento elabora un índice a partir de la información que obtienen las distintas provincias de lo que tiene que ver con todo lo presupuestario, financiero y demás. Es decir, lo que mide es la transparencia en la información que brindan las distintas provincias y CABA. Nosotros en nuestra provincia tenemos una evaluación por este índice que nos lleva a estar en el sexto puesto de más transparencia en cuanto a información pública. Información pública tiene que ver por un lado con la calidad de la información que se ofrece y por otro lado justamente que esta información está a disposición de toda la comunidad, de todo el pueblo ronagrino y bueno, en general, de cuál es la evolución del presupuesto, cuál es la evolución de la deuda pública, cuál es la evolución de los recursos que tiene la provincia, etc. lo puede ver a través de la página web, es decir, la elaboración del índice sea en base o en principio con lo que está publicado en la página web. Son varios puntos que se detallan al momento de armar este estudio. Claro, se tienen en cuenta varios puntos y la base es la ley de responsabilidad fiscal, a la cual la provincia obviamente está adherida, que establece una serie de pautas, una serie de parámetros a cumplir en el año. Y esto obviamente que es importante porque a partir de ahí se elabora este índice de que hablamos y se ve la transparencia activa de cada una de las jurisdicciones. ¿De estos datos, algunos miden más que otros al momento de hacer el informe? Sí, sí. O sea, de las 23 provincias más cada nosotros estamos, dijimos, en el puesto sexto, como la provincia de mayor transparencia en cuanto a los datos que elabora y a los datos que pone a disposición de la comunidad. Y estamos, bueno, por debajo, por decir así, de Córdoba, que está primero, entre Ríos, Cava, etc. Pero estamos por encima, por ejemplo, de La Pampa, que está último. ¿Mejoró con respecto al año pasado, Río Negro? Fue mejorando, sí, sí. Nosotros fuimos mejorando a través del 2010, que es cuando se mide, empieza a medir este tipo de estadísticas, este tipo de fenómenos. Fuimos mejorando, sí, y estamos, bueno, esto nos llevó a subir algunos puntos y están en el que estamos. Esto se debió a que muchas veces pasa por una cuestión organizativa. Sí, pero más que nada hay voluntad política de que lo que se hace en la administración pública se conozca. Es decir, todos los datos, todos los datos fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la administración pública, partiendo obviamente del presupuesto y de todo lo que hace a la deuda pública, todo lo que hace, bueno, como dije antes, a ingresos, gastos, el manejo que hace de los recursos públicos, de los fondos públicos de la provincia, bueno, todo esto hace que nosotros lo volquemos en la página web, o además estamos abiertos a que cualquier persona de Onegrina pueda venir y preguntarnos, bueno, cómo son los números. La decisión de este gobierno fue clave. La decisión es clave, o sea, nosotros, la transparencia es fundamental en este sentido. Por eso es que se está trabajando mucho en lo que es la página web para poder, bueno, que tenga mejores y mejor información. Además, nosotros estamos sacando un análisis fiscal todos los meses donde además de, insisto, de toda la información que tiene que ver con presupuesto, hay datos relacionados con interrelación de variables entre estos presupuestos, deuda y demás.